Amigos, este es, este es la moto Este es la moto Bueno amigos, buenos días, otro día menos para la La Raider, bueno estamos en viernes, mañana la La Raider Ahora nos vamos en Mandresa, con este amigo que tenemos aquí, es Jockey Raider, lo podéis encontrar en Youtube también Bueno, él me ha dicho que me va a llevar por una ruta más guapa que ir de Barcelona por la autopista Vale, pues ya nos vemos en mares, venga Vistaca eh, gracias a Jordi Las curvitas y la vista, eso es el monasterio de Monserrat Las motos, Jordi Aquí arriba está el monasterio de Monserrat Y aquí para abajo Monserrat 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 Hemos llegado a accionar en Londresa con Jordi, todavía no hemos ido a buscar los dos salers y todo, porque lo primero es el primero, ¿no? Bueno, vamos a encargar el diente y luego iremos a ver qué tal. Bueno, gente, ya entramos en el pabellón. Verá, aquí. Ahí está. Entramos al pabellón a buscar el dorsal y recoger todo y estamos listos mañana para salir. Vale. No sabéis, gente. No sabéis, amigos, la de gente que hay aquí. Mirad. Bueno, este, el primer paso que tienes que ir está más o menos bien, pero mirad aquí. Pero bueno, parte de la aventura, ¿no? No sé. Yo con nomoc de aquí. Amigos, ya no hay vuelta atrás. Ya estamos a la rider. Mirad, mirad lo que tengo. ¿Eh? No hay vuelta atrás. Ahora, vamos a ir a hacer la prueba con la Triumph y luego directamente al hotel a descansar. Y mañana veremos, nos vemos aquí, a la salida. Gas. ¿Se ve por qué está mi casco en este moto? Porque ahora la vamos a probar. La Triumph Tiger 800. Vamos a ver qué tal. Dicen que es una máquina. Bueno, eso lo veremos pronto. Seguramente os preguntaréis por qué está tan oscuro. Se ha hecho de noche tan rápido. No, amigos. Simplemente me quedé sin batería de la cámara del casco. Y no pude grabar nada de la prueba del Triumph ni de la siguiente prueba. Así que lo siento mucho. Bueno chucales, ahora nos toca probarlo. Mi favorita, mirad. Amigos, esta es. Esta es la moto. Esta es la moto. No se me abre la Coca-Cola. Que se le ha roto. ¿Eso qué significa? Que mañana pinche bien. Bueno amigos, os puedo decir una cosa. Estoy tan cansado y tengo... Estoy preocupado tanto por... mañana se aguantará y todo esto. Que no vais a ver Mandresa. Yo tampoco. Vamos al hotel. He comprado un poco de cosas para comer. Y a dormir. Así que... Estoy bajando de sus escaleras. Así que... Hasta mañana. Hasta mañana.